Dos raperos han sido condenados a prisión en Túnez por cantar una canción en la que se llama Perros a los policías. Un tribunal de Hamamed les ha impuesto una pena de un año y nueve meses de cárcel por calumnia contra funcionarios públicos y atentado contra las buenas costumbres. Hace meses uno de ellos fue sentenciado por el mismo motivo, aunque no tuvo que cumplir la pena.